que salga en portada en la entrevista central y bueno vamos a tener dos tomas una que es con la banda en la corona y otra que las va a identificar a cada uno algo a ser algo distinto bueno en la portada vamos a mostrarnos las tres pero luego va a haber otras otras fotografías donde vamos a mostrar vamos a demostrar más lo que nos gusta cómo somos y todas estas cosas sí yo practico taekwondo hace seis años y estoy orgullosa de ser cinta negra así que he demostrado en esta oportunidad mi actitud y mi don digamos porque soy deportista entonces mi sesión de fotos es dobles con cinta negra mis guantes y medallas obtenidas hasta ahora súper tranquila emocionada y por supuesto contenta y segura cómoda con el fotógrafo josé maría creales la verdad es que hemos compartido un momento muy bonito y josé maría creales es un profesional bueno nada más que todo algo que nos represente a cada una la alegría de lo que ya termina el carnaval pero nosotros seguimos representando el carnaval y